Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¿Ya me está apuntando? Ahí hay otro wey, pírenlo Oh, pues creo que aquí fue donde me están ultraviolando Sí, ahí arriba Está una salida Ay, pinche torreta No, 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 no Protectron No, saben que ya la cagué Vámonos por donde venimos, chiles Oh, es aquí Como wey No sé de aquí, ¿dónde sales? Es que yo por sentirme bien chido, wey Me fui por arriba Me estaban mate y mate Oh, están más chines estos weyes Pero no los mate a todos Según yo tenía que matarlos a todos Ah, ya se voy a salir por atrás Así a huevo Sí, no mames No, y está bien difícil el pinche juego El mismo pinche juego te la complica bien culero O sea, te obliga El juego se obliga a sí mismo A que tú como jugador pierdas Así de cabrón está el pedo Se auto obliga A decir Me vale madre Que Que el niño traiga las mejores armas Un chingo de granado O etc, etc Este, a mí me vale 3 kilos de ñonga Ese güey va a perder ¿No? O en el caso de que si hay gente que lo juega en fácil O súper fácil Bueno, hay una modalidad que es Very fácil Pues igual vas a perder ¿Por qué? Porque el juego te obliga a que todo está contra ti Entonces está bien cabrón, ¿no? Y sí Como les digo El robot que está por ahí en esos edificios No, hombre Me metió una putiza Yo estaba apenas sacando una molotov Dije Bueno, lo voy a quemar Me voy a ir corriendo Espero que se desapendeje O que se desapendeje más bien dicho Y dije Bueno Regreso Le meto unos plomaces Así me la aviento Aunque me tarda una hora en matarlo, ¿no? Pero ya tengo robot nuevo, ¿no? Es como se llama Servoarmadura nueva, ¿no? Y no mames Cuando aventé la pinche molotov El güey no sé qué arma trae Que me la regresa Y mo Pues que me exploten la peta No, pues dale Instante morir A ver ¿Y ahora qué? ¿A dónde tengo que ir? Ah Tengo que ir con estos vatos Los granjeritos Vamos con los granjeritos Buena onda Bueno, más o menos No, ni tan buena onda Y la neta En el juego así de plano Me voy agachado siempre Siempre, siempre, siempre Y voy presionando la Q Que la Q pues es el crítico Cuando no les das pronipito Pero al menos te ayuda A detectar enemigos Que no ves ¿No? Eso así de plano Porque Es indispensable A la mierda A la mierda Por eso el mejor Lo dejé yo En el pinche pueblo Hola ¿Has encontrado A los saqueadores? Desde una paliza Me ocupé de ellos No te preocupes por ellos Ya han pasado a la historia Oye ¿Qué os parecería uniros A los Minutemen Y ayudar a otros Cuando lo necesiten? Nos habéis ayudado Así que daros la espalda Sería desagradecido Por nuestra parte Si queremos que las cosas mejoren Debemos empezar A ayudarnos mutuamente Aceptamos Si necesitáis ayuda En el futuro Podéis contar con nosotros Gracias de nuevo Si me gusta mucho el juego Más que nada ¿Saben por qué? Si le metieron Mucha investigación De los años Pues No sé qué De estos años Tan extraños Bueno aquí Se supone que es Del 2073 Creo O 76 Pero a lo que me refiero A los autos A todas esas cosas viejas Como de la edad De los 60's No mannen Si le metieron Cabeza chido Si se la recuerdan Las clásicas plantas De Skyrim Si o no Flor nucleica Que se llama Pero así son las de Skyrim Igual Unas azules Mirenlo Así va agachadito Según el Con sigilo Pero nada Es un cabrón Y se les aviente Está bien pinche Loco ese perro Chalbón diga Culey No por eso Por su culpa de él Me matan Hay una antena A ver Vamos a la antena Antena Parapolica Espérame Saben que voy a No Inventario Ayuda Atuendo Armas Voy a cambiar de arma Porque se me va a acabar Qué chinga Cuando agarré Mina Pepe pistol Se me va a hacer No Ya traigo unas cuantas Por aquí Por allá Hay una que no he probado Que es esta La revolver Tipo ripple Se ve pro Guay Se ve bien bonita Bien oxidada ¿Verdad? Pero se ve chida ¿Qué pedo aquí? Ay mierda Oh es un perro salvaje Chucho salvaje Jesús salvaje ¿Qué es eso? Otro pinche perro salvaje Me he encontrado Alguna que otra cosa También bien extraña Aquí en este juego ¿Qué pedo aquí? Hay muchas mierdas ¿No? Miren vamos a intentarlo 30 44 Aceptar Chines madre A huevos Si le dio LOL No manchen Ustedes traen Ahí viene No 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 Espérate wey Ustedes traen Este Suerte Nunca les había podido Dar con esa madre Que mira tan ojete Wey No mames Es que esto baja Muchisimo Yeah Bitch No mames Ahí vienen A mamar No Vamos a meterles Unos reatacos Locos ¿A dónde está La barreta? Dale putos Dale puto Dale Prépese Prépese a los madrazos ¿Qué pedo? ¿Está todo descarnado el perro? Detectado Quítate Pinche albóndiga Chucho Salva Cuchara de mesa Si trago una cuchara LOL ¿Qué pedo? Voy muy lento Algo Me lastimó ¿Qué pedo? A ver Vamos a ver ¿Dónde está la barreta? Está chida Abajo un chingo Esta madre A ver ¿Qué es madre? No A ver Ya Estoy apresionando No sé qué mierda Afuera de agua Hay bola blanca ¿Qué pedo con la bola blanca? Yo lo Yo veía esto como Como luz Wey Ay puta madre Vámonos Aquí no hay nada No Y lo que les decía De las cosas raras Que me he encontrado Ay pinche neblina Ahora no sé ni Para dónde estaba La La antena esa Las cosas raras Que me he topado Me encontré Un pinche venado De dos cabezas Dices No seas mamón Oh ahí está Así chido Dices No mames Se ven bien No Si se ve Pero grotesco Wey Da miedo No te ataca Ni nada O sea Se trata de defender Si te le acercas Pero nada más No pasa nada Y luego Me encontré Una madre Bien extraña Tiene un nombre Bien raro Ratatopo Me lleva La ñonga Me encontré Una madre Pero bien rara Que verga Es eso Esto que está Caque Otra Ratatopo Me encontré Otra madre Extraña Que dije Pues suena Como que es ganado ¿No? Y si era una vaca Yo la vi Dije Ay huevo Me encontré Una vaca Lo que voy a hacer Es la voy a matar Me voy a quedar Con su carne O A ver que hago Me iba acercando Con sigilo Y veo Y había otra Atrás Dije Ok una la mato Y la Espérame ¿Por qué Y la Ya vi Puta madre Neta O sea Pinches ratatopo Y luego salen Estos Diablos Bueno vamos Aquí Al sanctuary Tenemos que ir Aquí Oh esas madres También me enfrenté A una al principio Hacen un chingo De daño Wey Me mató Dos veces Continuas Ya después Lo pueden matar ¿No? Se mueven bien Locos Esas madres Este ¿Qué les contaba? Ah de esta madre Que son unas vacas Pero están como despellejadas Están todas rojas Una la mato La otra me la llevo Pues al sanctuary ¿No? Con la banda Pues de ahí sacamos Leche radiactiva O yo que sé ¿No? Y ya cuando me voy acercando Era un vendedor Porque la vaca Traía como unos bidones Así grandototes En la espalda Cargando Porque traía cosas Pero me voy acercando Y es una pinche vaca De dos cabezas Se ve bien Orate Wey Se ve bien Loco Yo creo que este video Lo voy a partir en dos Porque ya me pasé De la hora Que ven Esto es lo que tengo Construido Lo voy a subir el mismo día Los dos Me vale gorro Ya me siento mejor Sabiendo que tenemos Suministro de agua potable Espero que no te importe Si te pido más ayuda Pero nos estamos quedando Sin comida Si queremos instalarnos aquí Necesitaremos preparar Varios cultivos Se pasan de lanza Con este pedo Estos weyes Son unos inútiles No wey Que Esa me puta wey Esta todo pendejo El juego Esta todo idiota O si tengo No no Miren Que es esto Maíz Maíz palomero Esta hay otra cosa Miren Melones Melón radiactivo Todo pendejo Todo pendejo Chingues Que es eso Ah la multifruta Si es cierto Esta Esta Finche Fruta mutante Bien pero Necesitas Planta Multifruta Ya Ya Esa 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 Multifruta Me la encontré No Deja de estar Jodiendo Esta Me la encontré Así En las montañas Ahí puse Una Piñe Planta Purificadora Pero no sé Que le haga falta Planta Purificadora De agua Incluso Estas Mierdas Así ¿Recuerdas el asentamiento al que me enviaste para que ayudara? Ha decidido unirse a los Minutemen Qué culero manubrado de ese mundo Te escucho, no me interesa ¿De verdad eres el último Minuteman? A lo mejor no, literalmente Debe de haber montones de antiguos Minutemen por ahí que lo dejaron Asqueados tras la masacre de Quincy Pero nosotros éramos el último grupo activo de Minutemen Y ahora estoy yo solo ¿Qué fue la masacre de Quincy? Creí que a estas alturas toda la Commonwealth lo sabía Yo estaba con el grupo del Coronel Hollis Unos mercenarios llamados los artilleros estaban atacando Quincy La gente de allí pidió ayuda a los Minutemen Fuimos los únicos en acudir Los otros grupos nos dieron la espalda A nosotros y a la gente de Quincy Solo sobrevivimos unos cuantos El Coronel Hollis murió Así que terminé a cargo de los supervivientes No llegamos a encontrar un lugar seguro para instalarnos Un desastre tras otro Ya viste como acabó en Concord Mientras no te rindas Los Minutemen sobrevivirán No voy a rendirme Pero no puedo proteger a la Commonwealth yo solo Joder, apenas puedo proteger a estas personas Por eso estamos hablando Yo no puedo reconstruir a los Minutemen Pero creo que tú sí ¿Y tú? Toda, gracias ¿Por qué no lideras tú a los Minutemen? Porque no es lo mío Yo puedo sacar adelante a mis hombres en un tiroteo Puedo defender un perímetro complicado Pero eso no va a bastar para rescatar a los Minutemen del abismo Necesitamos a alguien que pueda unir a toda la Commonwealth por una causa Y creo que tú eres la persona adecuada para ocupar ese puesto Vale Lo haré Bien Bien Te doy la bienvenida Creo que este es un nuevo comienzo para los Minutemen Y también para la Commonwealth No te preocupes Estaré a tu lado todo el camino General General Sarcasmo Menudo ascenso No soy ningún general No soy ningún general Vas a tener que ir acostumbrándote El líder de los Minutemen siempre ha tenido el rango de general Nuestro último líder fue el general Becker Cuando murió en el 82 nadie se puso de acuerdo en quien debía ocupar su puesto Lo bueno de ser el último Minuteman es que no hay nadie que discuta conmigo cuando digo que eres el nuevo general Ahora te toca a ti hacer que realmente signifique algo Tengo algo un poco distinto para ti Y luego Los exploradores han encontrado un buen sitio para un asentamiento El problema es que hay unas bestias muy chungas viviendo allí Cuando lo despejes coloca una radiobaliza para que los colonos se enteren Antes de que te des cuenta tendremos una nueva granja en lugar de un yermo Recuperaremos la Commonwealth poco a poco Está cabrón este pedo Miren que bonito Con sol y todo Despejado Todo desmadrado Otra de las cosas que les decía sobre este juego que me gusta mucho Que es como Es como le investigaron de los años 60 Todas las cosas que hay O sea Miren el tipo de cocinas de los años 60 Obviamente este brazo robot no estaba en esa época ¿verdad? Pero pues ya ven que este juego combina una guerra nuclear Algo futurista Con los años 60 Y fue algo que me gusta mucho de este juego ¿verdad? Lo investigaron mucho Sin embargo Tengo muchísimas dudas güey Que me gustaría saber Que no sé si el juego te las Las ponga más adelante ¿verdad? ¿Quién aventó la bomba? ¿Por qué aventaron la bomba? Y si en todo el mundo está igual de destruido que aquí O sea Hay muchas cosas Intrigantes Pero bueno banditas Aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Fallout 4 Claro Esperando que si les guste ¿no? Si no ya no lo subo ¿Para qué lo subo? Amara bandita Y nos vemos SON Gracias por ver el video.